Un, dos, tres, va... Preparé el lugar Construí todo igual Nada mal no me puede pasar Solíamos saltar de puentes rotos Y yo acá tratando de ser otro Nada mal no me puede pasar Necesito aprender a esperar Se la sed, la ninja piante te Lo conoce ni tuืar Es la serie principia que no conoce ni tú más. Es la serie principia que no conoce ni tú más. Olvidar, empezar, empezar, olvidar. Nada malo me puede pasar, necesito aprender. Es la serie principia que no conoce ni tú. Es la serie principia que no conoce ni tú más. Es la serie principia que no conoce ni tú más. Es la serie principia que no conoce ni tú más. Es la serie principia que no conoce ni tú más. Es la serie principia que no conoce ni tú más.